Las bombas habían destruido todas las escaleras que se llevaban a la oficina de Lupino. La ruta alternativa llevaba allí por los tejados adyacentes. Nunca he hecho tanto frío, jamás. Es como si se cayese el cielo. ¡Sí, señor! ¡Es el fin del mundo, tal y como lo conocemos! Y no me siento bien. No siento nada. ¡Nada de nada! ¡Me estoy congelando el muro! ¡Primido! Para ir al tejado tenía que llegar al ascensor a través de la puerta cerrada de arriba. Entrega de pecho. ¡Nunca te he visto antes! ¡Piérdete, grupista! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Están aquí. Están aquí. No hay niña. Maldita. ¡Balde! ¡Aaah! 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 No, no dispares, yo no ¿Conoces la lavandería? ¿Yo? No Entonces no me paces ¿Qué? No, de la lavandería sí, los crocos sí Introduceme allí Vale, vale No hay problema, tío, iré a la lavandería contigo, te meteré dentro ¿Qué es lo que se casó? ¡Soy yo! ¡Abre! ¡Déjame entrar, rápido! ¡No tan rápido! ¡La contraseña! ¿John qué? ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡John Boo! ¡De acuerdo! ¡Entra! ¡Espera! ¡Abre! ¡Abre! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A qué demonios jugáis estando ahí de pie? Nos están bombardeando. ¿Qué estáis haciendo? ¡No estáis haciendo nada! ¿Qué hacéis? ¡Esta es la guerra! ¡La jodida guerra! Bill y Goñiti el hombre por el que he matado para poder verle. ¡Pain! ¡Maldito Federal! Desde el primer día sabía que había algo raro contigo ¿Qué crees que estás haciendo? Eres un maldito poli No te respalda a nadie No puedes venir aquí diciendo lo que quieras Como si tuviera algún sentido ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Me ha disparado! ¡Estás muerto, Pain! ¿A qué demonios estáis esperando, simios? ¡Matadle! ¡Matadle! Encantados, jefe Goñiti se largó Yo hice como Chou Jun Fat Había una carta arrugada en la mesa de Goñiti La carta estaba dirigida a Don Puccinello Pero Vinny nunca tuvo el valor de terminarla Jack se ha vuelto loco La otra noche disparó a Dino Porque quería ver cómo quedaban sus sesos esparcidos en la pared Es un espeluznante perro loco Nos estamos quedando rápidamente sin hombres y sin negocio Goñiti había estado viviendo con un miedo mortal hacia su jefe Jack Lupino era un psicópata Vinny Goñiti estaba huyendo asustado Podía correr pero con una bala en su estómago Como una botella de tabasco rota Se estaba quedando sin tiempo Él sabía dónde estaba su jefe Y yo quería saldar las cuentas con Jack Lupin Goñiti se estaba moviendo rápido Yo no sabía nada sobre Los Ángeles Pero es el miedo lo que da alas a los hombres Goñiti hizo autostop Para alcanzar le tendría que seguir su pista Este era mi segundo viaje en tren esta noche Por el modo en que empezaba prometía ser algo mejor que el último Un gélido viento me cortaba la cara como papel de lija y cuchillas Hielo frío y pulido bajo mis manos y pies Y en alguna parte al fondo el lamento de las sirenas La ciudad aullando tras de mí Nueva York pasaba a cámara rápida Oscuras torres de agua en los tejados Y un bosque muerto de antenas y chimeneas Todo ello emborronado Cuando el tren 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 Gracias por ver el video